...indignación por la forma atropellante y abusiva que fueron tratados los compañeros que fueron detenidos en la madrugada del día de hoy, entre ellos mis dos hermanos. Yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado. Para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de todos los árboles. En segundo lugar, tal y como dijo el compañero Francisco Domínguez Brito a nombre del Comité Político, no nos oponemos a que cualquier acto que se considere ilícito sea investigado. Y si alguien es responsable, pues que reciba el peso de la ley. Con lo que se relaciona a las personas que han sido detenidas, especialmente mis hermanos, yo tengo la convicción de que si se sigue el debido proceso, el tiempo se encargará de decir que son inocentes. Se ha tratado de vender la imagen de que alrededor de la familia Medina Sánchez se ha congregado una especie de mafia que haciendo uso de privilegio por el hecho de yo ser el Presidente de la República ha acumulado fortuna y nada más falso que eso. Todo el que me conoce sabe que nosotros ejercimos el poder con entrega y con sacrificio, que lo hicimos con transparencia. Y los datos están ahí. Cuando llegué al gobierno, me tocó soñar las obras que se iban a construir de escuelas en la República Dominicana. Un monto que involucró más de los 23 mil millones. Y esos sorteos se hicieron sin privilegios. Miles de ingenieros que nunca tuvieron una obra en la República Dominicana se beneficiaron de ese proceso. En segundo lugar, el sorteo de los hospitales en la República Dominicana. Cientos de ingenieros también se beneficiaron de esas obras. En tercer lugar, eliminé los permisos para importar productos de origen agropecuario que todo el mundo sabe que es dinero líquido que se le da al que se entrega un permiso para importar. Eso fue sustituido también por subasta que permitieron al Estado Dominicano financiar el Ministerio de Ombra Pública y que hizo posible que este país produzca hasta el 85% de los alimentos que se consumen entre nosotros. Yo fui quien negoció el contrato con Barri, un contrato millonario que le dio al Estado Dominicano sumas fabulosas como consecuencia de esa renegociación. Yo fui el presidente que compró la deuda del gobierno de Venezuela. una deuda que la compramos a cerca de 39 centavos de dólar por cada dólar que debíamos. ¿Cómo se puede acusar al gobierno del que nosotros dirigimos de que no estamos privilegiando a nadie? Yo puedo dar una fuerte redonda en la República Dominicana y pedirle a cualquier ciudadano que me señale si durante el ejercicio nuestro en la Presidencia de la República se recibió un centavo de parte de la Presidencia de la República. Nosotros trabajamos con total transparencia. Por eso, el presupuesto, el producto interno de la República Dominicana pasó de 60 mil millones de dólares a 94 mil millones, como si yo sumara la mitad de la República Dominicana en tan solo ocho años. Las grandes transformaciones que se hicieron en el país se hicieron porque este fue un gobierno honesto. Yo recuerdo las reuniones del Consejo de Gobierno en las que tanto al compañero Lidio Cadet como a este servidor nos tocó hablar de la transparencia que se debe ejercer en el ejercicio de los puestos públicos. Y ese fue el norte que siguió el gobierno nuestro. Yo insito al gobierno a que haga todas las investigaciones que quiera y que si aparece alguien que cometió ilícito que le apliquen todo el peso de la ley pero que no traten de generalizar porque en el gobierno que yo presidí tal vez hayan excepciones de gente que no lo hicieron bien pero la generalidad y los funcionarios trabajaron apegados a la ley, a la Constitución y a las normas que a la Constitución. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por cobertura a esta actividad del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Como pudieron ver, el Partido de la Liberación Dominicana animó su posición a los arrestos de los que fueron objetivos exfuncionarios. Una fundación única. Exfuncionarios de ese partido. Danilo Medina dijo que era un acto de cobertía arrestar a una persona desmadurada sin antes haberle solicitado su comparecimiento. Bien. Gracias. 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 Pues como pudieron observar, escuchar, el ex presidente Danilo Medina consideró como un acto de cobardía El hecho de que sus ex funcionarios fueran apresados de esta forma en la madrugada, que fueran a su casa sin antes haber sido solicitada su comparecencia Por el momento es todo lo que tenemos, yo soy Adriana Peguero, nos vemos en la próxima